Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentran y muchas bendiciones, mucha paz, mucha salud y mucho bienestar. Hoy les traigo un tema, después de unos cuantos días, que no les he traído nada, un poquito ocupada. Les traigo un tema que vamos a hablar de la sal. Muy bueno aprender de todo, así como estuvimos hablando unos días pasados de los aceites, que también están en la Biblia y que están en el parte del Éxodo también, en la Biblia los aceites, para curaciones, para ensalmar, para muchas cosas. Igual también existe la sal en los capítulos de Mateo, que es el Nuevo Testamento, ahí también se habla de la sal. En los tiempos del Maestro Jesús, la sal era muy difícil encontrarla. Era difícil y además era muy cara. En los tiempos aquellos, los romanos usaban la sal para hacer intercambios y poder pagar sus ejércitos. De ahí viene la palabra salario. Eran personas que eran salariadas y les pagaban también cuando hacían esos intercambios con sal y de ahí nace la palabra salario. Por eso en los tiempos aquellos era bien difícil encontrar la sal y negociaban muy bien la sal. Hoy por hoy se encuentra sal en todas partes. A veces las personas me preguntan cuando hacemos algún ritual, qué tipo de sal podemos usar. Cualquier sal se puede usar porque la sal es la misma sal en todo lo que podemos hacer de rituales y hechizos. A veces la sal de mar es mucho mejor. Pero hoy por hoy hay demasiadas calidades de sal también. Bien, quiero decirles que hay tantas cosas que se pueden hacer con la sal y muchísimas personas dicen que la sal es solamente para limpiar, que con la sal solamente se hace el bien y la sal sí es bendita. Yo siempre he dicho que la sal es bendita y vamos a hacer este uso de la sal con esta bendición que tiene la sal. Pero igual también la sal es de dos filos, es arma de doble filo. Igual se puede usar también para bendecir, se puede usar para maldecir. Hay muchos trabajos malos que se pueden hacer con otros ingredientes para dañar negocios, para dañar a una persona, para muchísimas cosas. También se puede hacer con la sal. Aquella persona que diga que la sal es solamente para hacer el bien, porque cuando están poniéndole sal a una brujería mala, por así decirlo, más bien le están limpiando, eso no es así. Recuerde que nosotros también tenemos estos pensamientos potentes, fabulosos, poderosos, los cuales enviamos también estas enviaciones. Igual podemos enviar algo bueno, igual podemos enviar algo malo. De esa forma también se puede usar la sal como una arma de doble filo. Por otro lado también limpiamos objetos que vamos a usar en los rituales, como algunas llaves, cristales. Entonces, limpiamos también muchas cosas que vamos a usar en un ritual, en un hechizo. Podemos limpiarlo con sal o con agua de sal también que podemos usar. De hecho, muchas personas me han preguntado cómo se pueden limpiar los espejos. La mayoría de los espejos, todo lo que tiene cristales, cuadros, es bueno hacer una agua mezclada con sal y con una toallita se puede ir limpiando esos espejos y limpiando todo lo que tenga que ver con cristales también. Porque la sal, pues para purificar ventanas también se puede hacer, porque estamos purificando, limpiando. La sal es algo muy importante para poner un poquito en un perfume, para poner en una bañera, para poner también en un incienso, muy bueno, una sal puesta en el incienso, purifica bastante. Pero ahora aquí en este video les quiero enseñar unas cuantas cositas que pueden ser muy buenas para que las puedan usar. ¿Cuántas veces tenemos en la casa personas que nos visitan o en nuestro negocio y nuestra oficina y no nos gusta a esa persona? Por alguna razón sentimos algo en contra de esa persona que no nos gusta, que no nos cae muy bien. Y bueno, si esta persona tiene alguna mala intención con nosotros, lo que hacemos es que una vez que esta persona nos visita, hay veces también en algunas visitas a nuestro lugar también, que no son visitas deseadas. Cuando queremos hacer algo así también, que se va a la visita, que ya la visita que llegó, o se fue porque ya tenía que irse y nosotros estamos gustosos de que se haya ido, lo que podemos hacer es poner un poquito de sal, un puñito de sal en la entrada de la puerta principal. Una vez que esa persona sale y se va, le puedo asegurar que si esa persona tiene malas intenciones, no va a regresar jamás. Es una manera de ahuyentar también a esas personas con esas malas vibraciones y que vienen a lo mejor a hacer un mal a nuestra casa o a nuestro negocio o así. También tenemos a veces por costumbre de no apreciar la sal, de la desperdiciarla, se nos cae en cualquier parte y la barremos o la limpiamos rápidamente. Aquí tengo sal, esto es sal muy granulada porque es sal de mar, aquí la tengo. Y bueno, la sal simboliza la tierra también, por eso cuando hacemos algunos rituales y no tenemos una planta con tierra, ponemos sal porque la sal también está simbolizando la tierra. Lo mejor cuando se nos cae sal en el piso, que por algún accidente se ha regado la sal, lo mejor que hay que hacer, en vez de barrerla, hay que coger agua, ponerle agua a esta cantidad de sal que se ha regado y con una toalla o con un trapo la recogemos, que esté mojado el piso y mojada la toalla también para que la sal también pueda deshacerse con el agua y entonces la recogemos. De esa forma no tenemos que limpiar la barrida ni nada de eso, sino más bien la recogemos de esta manera. También cuando tenemos nuestra casa, nuestro lugar, es muy importante mantener un pote de sal que no tenga, que no se esté usando. Siempre debe de haber en nuestra despensa un kilo de sal o una libra de sal, un pote de sal, como le quieran llamar. Tenemos que tener siempre en nuestra despensa que no falte la sal, que siempre esté sobrando sal en nuestra despensa, porque de esa manera no nos faltaría el dinero, no nos faltaría el trabajo y tendríamos siempre trabajo, tendríamos siempre dinero para pagar nuestras deudas, nuestras cosas, porque la sal hace que venga también esa energía de atracción a lo que necesitamos. Es importante también cuando nos sentamos en una mesa, cuántas veces alguien nos pide sal y cogemos la sal y se la entregamos en la mano a aquella persona, eso no se debe de hacer con la sal. Si alguien está en nuestra mesa o por alguna razón nos pide la sal que está en nuestra mesa, debemos de cogerla, como yo que coja esta sal aquí, la cojo en la mano y la pongo en la mesa. Entonces la otra persona tendría que recogerla de donde yo la puse para que la recoja, pero no se la puedo entregar mano a mano. No es bueno entregar la sal mano a mano, porque entonces estamos hiriendo a la sal y rompiendo todos estos atributos que la sal tiene en beneficio a nosotros. Son tantas las cosas que se hacen con la sal. La sal tiene un gran valor esotérico. Para los chinos la sal también es muy valiosa. Si usted quiere hacer un buen examen, está estudiando para algo y quiere que le vaya bien en sus exámenes, también puede querer hacer un buen negocio y quiere que su negocio le salga perfecto, que le salga bien. Cargar un poquito de sal en una bolsita de tela que puede hacer la mano también. Esto le puede cargar en su bolsillo o lo puede cargar en su cartera. Esto le garantiza tener éxito en sus exámenes o tener éxito en un negocio o en un proyecto que quiera usted emprender. También es muy importante saber que cuando tenemos en nuestra casa, nuestra oficina, nuestro negocio, muchas veces hacemos o compramos unos arreglos que son de flores secas, que son florales, para poner en nuestra puerta. Cualquier arreglo floral que se pueda hacer, se usa mucho también poner estos arreglos florales para las navidades, para Halloween, que lo usamos muchísimo aquí dentro de Estados Unidos, todos estos arreglos de Halloween también. Y bueno, lo importante es también hacer una bolsita de tela, poner un poquito de sal dentro de la bolsita y colgarla en alguna parte de ese arreglo floral que tenemos en nuestra puerta colgando. También colgar esa bolsita con sal en algún lugarcito de este arreglo floral para que se mantenga en la puerta de nuestra casa. Nos ayuda para protección, nos ayuda para bendecir y nos ayuda para traer también buena suerte, buenas nuevas, buenas noticias a nuestro lugar. También podemos poner sal en un recipiente como este que tengo acá. Este es un poquito de sal que tengo aquí que se usa aquí en el altar para representar a la tierra. Pero en un recipiente más o menos así, pequeño, podemos mezclar sal con pimienta negra. Cogemos la sal con pimienta negra, la mezclamos, que quede bien mezclada, la podemos poner en algún rinconcito de nuestro negocio, de nuestra casa, de nuestro apartamento, de nuestra oficina. En cualquier lugar lo podemos poner, esto bloquea el mal de ojo, bloquea las envidias y bloquea aquellas cosas negativas que muchas veces quieren quedarse atrapadas en nuestro lugar. Entonces, poner un poquito de sal mezclado con pimienta negra es buenísimo. Lo pueden quitar cada nueve días, estarlo cambiando. Cuando se quita esta sal, es bueno ponerla en un fregadero, en algo que vamos a soltar una llave de agua y soltamos esta agua para que se vaya y se esté llevando la sal por esta tubería. No es bueno ponerla a la basura, ni la tirar a una planta, ni nada de eso, sino dejarla que se disuelva. La sal siempre debe de disolverse con el agua. Es parte de la tierra y el agua es también otro símbolo también de los cuatro puntos cardinales que existe el agua para apagar los juegos también, que también vienen a veces de la tierra. Y bueno, hacemos una buena combinación poniendo la sal que simboliza la tierra en agua para que se vaya con el agua. También hay otra cosa que se hace con la sal que es como firmar pactos. Cuando vamos a hacer una sociedad con una persona, un negocio, queremos que nos vaya bien. Es posible que vamos a abrir un negocio en sociedad con otra persona. Y queremos que nos vaya bien, que seamos bendecidos en este proyecto. Es bueno también a la hora de firmar un papel, de firmar esta sociedad, cada una de las personas que han firmado este contrato, poner un poquito de sal en la boca y saborearla. Esto quiere decir que hemos firmado un pacto y que con la sal estamos bendiciendo este pacto y este proyecto. La sal nos está ayudando a cerrar este contrato, nos está ayudando a cerrar este negocio, nos está ayudando a cerrar esta sociedad, haciendo un pacto con la sal. Esto es también muy bueno para practicarlo porque son cosas que son rituales, a la misma vez son secretos. Se podría llamar también pactos, como lo estamos diciendo ahora mismo. Muchas costumbres que son antiguas. Anteriormente las personas de antes no es que usaban un papel para escribirlo todo. La mayoría también hacían sus pactos y respetaban la palabra del pacto. Hoy por hoy no, hoy por hoy las personas dicen cosas y a la final se les olvida lo que dijeron y a la final aquello fue verbal y no tiene un valor porque no está por escrito. Pero antes no, anteriormente las personas antiguas eran muy de respeto y cuando hacían un pacto verbal era como que estaban firmando un papel con sus propias firmas porque respetaban ese pacto y bueno, máximo si ponían un poquito de sal y la saboreaban para cerrar este pacto. Cuando estamos cerrando un negocio, que estamos celebrando, que ya hicimos un negocio y que queremos que este negocio venga con fruto, entonces saboreamos un poquito de sal y decimos ya hay sal entre nosotros. Esto quiere decir que ya estamos comprometidos a este proyecto que estamos haciendo juntos de la manera que estamos haciendo esta sociedad. Y bueno, hablar de la sal es bastante largo y tendido. Está hasta en la Biblia, como les digo, igual que los aceites están en la Biblia. Y quiero traerles siempre algo para que las personas puedan también aprender un poquito más. El propósito de traer hoy este tema de la sal, no explicando bien extendido, porque la sal tiene una gran e intensa explicación, es para que cuando se nos riega la sal, no la vamos a barrer. Vamos a recogerla con un trapo húmedo, como ya les expliqué, para no traer esa mala suerte hacia nosotros. También no pasar la sal de mano en mano. Y estos secretitos pocos que les he enseñado van a ser muy valiosos también para ayudarte a crecer, a tener frutos, a tener buen bienestar. Y bueno, esta prosperidad que deseamos y todos estos bienes que deseamos, que vengan sin haber algún obstáculo que pueda también bloquear nuestros deseos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos y a sus apóstoles, ustedes sois la sal de la tierra, esa es una manera de decir, ustedes sois la sal de la tierra. Es como decir, nosotros somos y venimos de la sal. Entonces, como venimos de la sal también, igual también tenemos un poder, tenemos cualidad, tenemos eso también de un libre albedrío, de poder sazonar aquellas cosas que deseamos tener, también equilibrar y hacer aquello que queremos realidad. En otras palabras, también como somos la sal de la tierra y estamos hechos como la sal de la tierra, porque somos la sal de la tierra, pues también nosotros tenemos que dar uso a este gran poder que nos otorga solamente el que ya somos y venimos naciendo de la tierra y que somos sal de la tierra. Esto es muy bendecida una palabra, así que seguiremos siendo sal de la tierra y seguiremos sacando provecho de toda esta sal bendita de la tierra. Cuando les quiero decir hoy este tema, es para aprender un poquito más, para que veamos que también la sal es una gran cosa a nivel esotérica. La sal es bastante importante a nivel de lo espiritual, por lo tanto también en los bautizos se usa la sal. Como ustedes ven en la iglesia católica, no sé otras iglesias, pero la iglesia católica usa sal para hacer los bautizos. Importante también saber que en cada lugar de nuestro sitio, de nuestro rincón de la casa, de nuestra oficina, de nuestra casa, debe haber un poquito de sal. Y recuerden siempre que debe de haber en nuestra despensa algún pote de sal, alguna libra de sal, dependiendo de cómo la compren, que esté sin usar en nuestra despensa para que nunca falte el salario, el trabajo y que nunca falte la comida, que siempre haya en abundancia de todo porque la sal hace que esta prosperidad pueda crecer. Por eso de la sal nace la palabra salario. Hoy les digo a todos gracias por estar aquí. Les traeré un poquito más adelante de esto de la sal, que es muy interesante para que aprendan más. Y también quiero decirles, si alguno de ustedes necesita de la ayuda de Moira Victoria, quien es esta servidora, pueden contactarse conmigo buscándome en la página web, que es www.moiravictoria.com. Me pueden escribir un email si es que necesitan una consulta, con gusto, con cita previa, a través de este email que les voy a facilitar acá en este video hoy. Tienen otro email también que está en la página web, que también pueden escribir por ahí, pero para que estén más fáciles para ustedes comunicarse por un email, les voy a poner ya un enlace de un email acá en este video. No quiero que gasten su tiempo y me estén llamando. A veces me llaman. También estamos muy ocupados acá. Y me llaman para preguntarme que si yo vi el video tan, que si les puedo explicar qué es lo que ese video dice. Y yo creo que los videos aquí están bien explicados. Al contrario, hablo demasiado para explicar bien y no tienen que estarme llamando para estarme preguntando que les vuelva a explicar el video, que me lo hacen muy, pero muy a menudo. También me preguntan cuánto vale la consulta y todo eso está en la página web. En la página web está cuánto vale la consulta, de qué horas a qué hora se atiende, cuáles son los días de consulta. Todo está en la página web. Pero para que esté más fácil para ustedes, pueden escribir un email y también se les contesta el email de inmediato, apenas podamos. Gracias por estar aquí. Les quiero mucho y les quiero de gratis. Estos mensajes y estos videos llegan a usted de gratis. Usted no tiene que pagar por ver estos videos. No tiene que pagar por suscribirse aquí a este canal. Se suscribe a este canal gratis. Ve los videos gratis. También puede practicar el contenido de los videos completamente gratis, porque no tiene que pagar por estas recetas. Y todo aquí es gratis. Hasta el amor que yo les tengo es también gratis. Así es que hasta entonces, les saludo Moderna Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. ¡Suscríbete!